Mollezas sobre coca de hierbas, hongos, confitura de tomates y almendras tostadas. Para la confitura de tomates, vamos a cortar tomate en cuartos. Vamos a poner junto con azúcar durante 10 minutos aproximadamente. Después agregamos salbahaca, pimienta, frito oliva y sal y vamos a procesarlo. Volvemos al fuego hasta que tenga textura de mermelada. Para los hongos, vamos a calentar frito oliva de girasol y vamos a agregar puerro como para concutar. Vamos a estar agregando los hongos y vamos a cocinar por espacio de 8 minutos. Para la coca de hierbas, mezclamos harina con levadura, con aceite, con agua y con sal y vamos a trabajar la mascarilla hasta que quede tersa y suave. Llevamos un bol a temperatura tibia, dejamos que leve hasta el doble su volumen, unimos con las hierbas, trabajamos de nuevo, estiramos y horneamos a los 5 grados unos 8 a 10 minutos. Para las hojas, lo que vamos a hacer es primero blanquearla, partir de agua fría con vinagre hasta franca en punto ebullición. A partir de ahí, la retiramos del fuego, dejamos 8 minutos, desgrasamos, fileteamos, ponemos a marinar con jugo de limón, aceite de oliva, albahaca y pimienta. Retiramos de la marinada, enharinamos y doramos una sartén con aceite de oliva bien caliente. Muy bien, aquí estamos entonces ya iniciando lo que es el emplatado. Como ven, ahí tenemos lo que es la coca de hierbas, esta masa crocantita, rica, perfumada con hierbas. Vamos con la molleza también por aquí. Eso es, un filete más, con estos bichocitos de molleza tan, tan ricos. Perfecto. Vamos a ir ahora con lo que es la confitura de tomates, que es esta preparación tan rica y tan especial que tenemos por aquí. Vamos a poner ahí en un costado y vamos a aplastar un poquito. Ahí. Y otro poco más por aquí, porque queda muy rico también y acompaña muy bien. Y creo que nos está faltando nada más que estos hongos confitados, tan sabrosos también, con este puerro que no voy a dejar gustarlo, así que lo voy a poner por ahí, este puerro que me sirvió para aromatizar, pero también me está dando un juego muy interesante en cuanto a lo que es el sabor, por ejemplo, de la coca y todo lo demás. Muy bien, ahí. ¿Y qué me está faltando nada más? Bueno, nada más que estas almendras tostadas, que las hemos ido preparando, recuerden, cortándolas ahí a mano con el cuchillo y demás, un espolvoreito por ahí. Y saben qué, ahí estaremos listos, como mucho, una pequeña línea de lo que es las hierbas, de lo que es la coca de hierbas. Y así estaríamos entonces con nuestras mollejas sobre coca de hierbas, tongos, confitura de tomates y almendras tostadas. Bueno, para mí un placer poder brindarles este tipo de recetas, marinado, dorado de mollejas, coca de hierbas, confituras, muy, muy rico. Así que, bueno, solamente espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en otra oportunidad. Muchas, muchas gracias. 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 Gracias.